Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traemos lo que es la apertura de cristales por el 4 de julio Compramos, bueno, las ofertas fueron patrocinadas por el buen Patron Coque, ya lo conocen ustedes Muy conocido ya en el canal, sobre todo en Twitch Y bueno, pues tenemos todas las ofertas para comprar en este 4 de julio Vamos a ver que nos van a dar Ya escogimos los cristales de clase, escogí un científico y dos cósmicos El científico por antorcha humana, aunque son muy pocas las probabilidades de que nos lo den Lo necesitamos ya en nuestra vida Y cósmico porque hay buenos que necesito tal vez Odín, duplicar a Ghost Rider cósmico Subirle piedra, habilidad singular al surfer Entonces hay bastantes opciones Y bueno, vamos a comprar estas ofertas, todavía no las he comprado Son muy buenas la verdad Esperaba más, eso sí Esperaba más, pensé que íbamos a estar cerca de formar el primer rango 4 Pero no, todavía hace falta Y bueno, a ver aquí Ah, esta sin pedo Ok, a ver Sin... Ay, 75 piedras singulares Ni pedo, no podemos escoger este Tenemos que escoger a huevo este porque nos dan alfa de 3 y también nos dan básico Entonces... 4 cristales heroicos de 6 destacados ¡Diablo! Ok, tenemos que comprar este sí o sí Y bueno, a ver Piedras singulares Definitivamente voy a agarrar cósmico que son para... Son para surfer Así que vámonos Son 10 piedras genéricas menos que voy a utilizar en... ¡Ay, güey! Son varias Ok, 20 20 niveles por lo pronto No sé cuántos vayan... ¡Oh, qué! ¿30? A la madre Esto... Amigos Se viene surfer maxiado, ¿eh? Ok, aquí ya tengo casi... Creo que voy a agarrar hábil, chavos Porque hábil tengo unos que otros luchadores en rango 2 todavía Y rango 1 hábiles que... Y si me llegasen a dar a Shang-Chi Igual Ok, gema del despertar también la vamos a comprar Eh... Originalmente tenía 5 mil runas O sea que... De mis runas se me fueron mil novecientas aproximadamente Pero... Compramos... Pues todo, ¿eh? Compramos todo ¡Uf! Vamos a ver... Con qué comenzamos Yo digo... Tal vez con los cristales... De 6 normales Primero, ¿no? Sí, primero Son los básicos ¿Ok? Gema genérica de 6 Eso es... ¡Uf! Excelente Ok, tenemos 5 cristales ¡Ah! Ahí veo a Surfer Y lo veo bastantes veces, ¿eh? Por favor que no me den a Doom Lo vi ahí No me den a Doom Ya lo tengo por 200 Por favor, no Por favor Surfer Surfer o algo bueno Empezamos con visión Empezamos con visión Lo duplicamos Creo que ya lo teníamos Creo que ya nos lo habían dado Sí, lo duplicamos Lo duplicamos Por favor, cabán, bufea a este güey No sirve de nada Bueno Bueno, ya lo despertamos Vamos a echarnos para atrás Porque como que no habían tantos Bueno Venga Se viene el otro A ver, aquí no veo nada Bueno, sigo viendo a Doom Ok, ahí veo a Fantasma, chavos Fantasma sería buena opción Porque la tenemos por 95 Quedaría por 115 Incrementaría bastante Mi singularidad de Fantasma Ay, no mames, güey Ese ya lo tenía por 20, creo, güey ¡Ah! ¡Ah, madre! Warlock Ahí está Warlock Con esa duplica Quedaría por 200 Quedaría por 200 Por favor, Warlock Aparece Por favor Diablo ¡Oh! ¡Ojo! ¿Lo van a mejorar? ¿Van a mejorar a Diablo? Así que Esperemos No he visto cuál va a ser la mejora Pero lo van a mejorar Así que Vamos a ver qué tal No, no estoy No estoy No estoy Triste por ese Diablo Espero y sea bueno, eh Espero y sea bueno Yo creo que los CCP ya pueden Ya, ya Ya lo han estado probando A ver Warlock, por favor ¡WARLOCK! ¡Ah, no! ¡Puta madre! Eso incrementa mi prestigio Pero ya Arcus Va a dejar de darme prestigio Ya ¡No! ¡Ah! ¡Hasta madre! Se viene el último Esos cristales de 6 Son los más jodidos Por así decirlo, eh Porque todavía Hay destacados Por abrir Y hay de clase A ver Warlock, por favor ¡Ahí estás! ¿Killmonger? Bueno Ya lo tenemos duplicado Ya va a estar por 40 Este probablemente Sea mi próximo Hábil rango 3, eh Probablemente Todavía no estamos seguros Pero probablemente Ah, ok Podría decirse que me fue Más o menos, eh Más o menos Ese Arcus incrementó Mi prestigio tantito Ya tengo 13,364 Yo creo que Vamos a abrir El destacado Los destacados Y de último Los de clase Que me dieron Por la compra De los Odines Ok Vamos a ver, chavos Shang-Chi Sería lo mejor, eh Shang-Chi Por favor Shang-Chi ¿Qué otros luchadores Te pueden dar? Veo que ahí Veo por ahí A Capitana Marvel Movie Esa estaría bueno También la podría subir A rango 3 Es buena Vale la pena Rango 3 Definitivamente Pero quiero cualquier Destacado, eh Cualquier destacado Bueno Es nuevo Es Es nuevo Así que No, Pokekart ¿Qué otros luchadores Pueden salir? Puede salir Ah Evonimau Oye Evonimau Estaría bien Ahora es un buen Defensor Mmm Dientes de sable Podría duplicar Dientes de sable No estaría mal Igual Vamos a ver Listo Se para A ver Por favor Por favor Shang-Chi Negativo Sí Está bien Negativo Está bien Mr. Negative Muy bien Está bien Es un destacado Chavos Y se viene ahora Shang-Chi, eh Eh No creo utilizar Sinceramente Este wey Puedo despertarlo Tengo gema Científica Podría despertarlo Pero No sé No sé Podría subirlo a rango 3 También No mames A uno de Odín Wey La madre Quiero ese Odín Por sinergia Más que nada Bueno, no Eh Creo que sí es sinergia Y prelucha Ok Vamos a echarnos Para atrás Para el último Que ahí se viene Shang-Chi Venga Pepe Que tú no haces arenas Esta es la manera De conseguir luchadores Porque no haces arenas Pepe Venga Venga Shang-Chi Venga Es uno destacado Malísimo Por cierto Malísimo Pero Pero bueno Dos destacados Me dieron No me puedo quejar Esto es algo extra Que Que dio Este Kabam Ya vieron El spoil De la guerra Que se va a subir Luego Y a ver Primero Vámonos Con el científico Por favor Antorcha Humana Por favor Te quiero En mi equipo Antorcha humana Por favor Por favor Este para solito Eh No Wey Podría Despertar A Antman Wey Pero no lo van A mejorar Porque no ganó Pues Vamos a tener Que agarrar A Hulk Ragnarok Es decente De los tres Ese es más decente Ni modo Lo intentamos Intentamos conseguir Antorcha humana No se pudo Vámonos Vámonos Ok Tengo cuatro Nexos Pero vamos a abrir Primero los cósmicos Ok Aquí Necesitamos Cosmic Ghost Rider Odin O Surfer Cualquiera Surfer Bien Bien Veinte niveles más Va a subir a sesenta y seis Muy bien Excelente ese cristal Valió la pena Bien 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 Vamos por el otro Otro Surfer Dame otro Surfer Kabam Dale Kabam Dame otro Surfer Otro Surfer A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Pero lo siento Va a surfer Va a surfer Doble surfer Wey Doble surfer A huevo A huevo A huevo Creo que ya reemplaza prestigio Todavía Todavía Ya aparece dentro de mi top Pero todavía no reemplaza prestigio Ok Tengo cuatro nexos de seis Tengo cuatro nexos de seis más Vamos a ver Aquí Antorcha humana Por favor Surfer también sería bueno Warlock Para maxearlo ya por doscientos Fantasma Subirle más niveles Que más Antorcha humana Obviamente Vamos a ver Hay un montón de opciones Ok Un montón de opciones El primero Nos da Bueno Bueno Creo que voy a agarrar Hechicera suprema Porque creo que De todos los de aquí Es la más decente Ya spiderweb la tengo No necesita estar duplicada Así que Vámonos por hechicera suprema Claro que sí Es buen cristal Es buen cristal Fue bueno Fue bueno Por favor Ok Ya saben que voy a agarrar Chavos Thor Ragnarok Es el único Que me hacía falta Para tener a los Top cinco Prestigio De seis estrellas Así que Este va a ser El próximo rango Tres Chavos Probablemente En este Utilicemos gema Genérica Probablemente Neymor me hubiese servido Para subirle más nivel Porque a ese también Lo voy a subir A rango tres Pero Veo a futuro Chavos Ni modo Es a futuro Thor Ragnarok Me sirve más Venga Ya tengo Prácticamente Casi a todos Los mejores atacantes Ahora me tengo que enfocar Un poco más En prestigio Warlock Arruvo Arruvo Maxeado el perro Lo teníamos por 180 No había querido Meterle las últimas Veinte piedras Porque dije Me tiene que volver a salir Me volvió a salir Maxeado Venga Los dos eran nuevos Gambito y Hulk Pero Warlock Warlock ya está maxeado Vean cuánto subió Mi prestigio Ya tengo Trece mil Cuatrocientos nueve Ok Ya está maxeado Que buenos cristales Estos nexos Que buenos cristales Fueron estos Que bien Ok Eh Pues Obviamente Ya saben Que voy a agarrar Al chiquitín Que gracias a él Gracias a este Starlord Me volvió una bestia Amigos Gracias a este Starlord Gracias a este Starlord Así que The Tropply Lo vamos a tener ahí Muy bueno Eh Muy bueno Ante acá Una capturita Porque Estuvo sabroso Hermoso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buenos pulls Que nos Que nos Que nos Queda chavos Creo que ya No nos Queda nada Tengo Ok Cristales Singulares De seis Ahorita vamos A subir Prestigio Y vamos A ver Cuanto Quedamos Creo que Ya es todo Tengo para abrir Esto Pero esto No es necesario Todavía Tengo bastantes De estos Ok Fue toda apertura De luchadores Ya fue todo Si Fue todo Ahora bien Tenemos Para Vamos subiendo Habilidad singular A los luchadores Ok Vamos a ver Cuanto nos dan Vamos a ver Cuanto va a quedar Nuestro prestigio Amigos Va a quedar Re bien Va a quedar Re bien Teníamos como Trece mil Trecientos cincuenta Trece mil Trecientos sesenta Al inicio Vamos por Trece mil Cuatrocientos El top Es como Trece mil Ochocientos Y pelo ¿Verdad? Así que Venga Surfer Se viene Las treinta y cinco Piedras Bueno Eso Yo creo que Ya es suficiente Para el video Pues si Vamos a ver Al final Con cuanto prestigio Me quedo Chavos Y pues ya saben Que si les gusto Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Que opinan ustedes Yo creo que me fue bien En la apertura Ahí déjenmelo en los comentarios Ahí me dicen Si me cagué o no Bueno Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye